La mía Terana, Mariana Se dice por ahí que el hombre es el que propone Luego la mujer dispone, pero no siempre es así Si ella combinó la ropa interior que se pone Es porque sus intenciones van más allá de un beso Y eso no te lo esperabas, no llamaste mi atención Tú solo seguiste el guión Fui yo la que planeó que esto pasara Si yo llamé tu atención y terminamos en mi habitación Fui yo la que lo quiso así, nada, esto fue casualidad Tú me creíste, tu regalo de Navidad Pero yo te pedí antes de tú imaginar que yo iba a desayunarte En la mañana después de todo lo de anoche Te diste cuenta después de quitarme el noche Que la mujer es la que si quiere propone Y solo se pone tal que quiere Y eso no te lo esperabas, no llamaste mi atención Tú solo seguiste el guión, fui yo la que planeó que esto pasara Si yo llamé tu atención y terminamos en mi habitación Fui yo, porque fui yo y no fuiste tú Ay baby deja esa actitud, tú dices que soy fácil pero el fácil fuiste tú Te acuerdas el jueguito que te mande por directo Era por si no sabías, contigo quería sex Piensa bien yo te escogí, esto lo compré pa' ti Yo te quería pa' mí, por eso te comí Y eso no te lo esperabas, no llamaste mi atención Tú solo seguiste el guión, fui yo la que planeó que esto pasara Si yo llamé tu atención y terminamos en mi habitación Fui yo, fui yo la que decidí tenerte a ti y no tú a mí Si esta noche estamos aquí, no fue porque tú quisiste Y eso no te lo esperabas, no te lo esperabas No llamaste mi atención, tú solo seguiste el guión Fui yo la que planeó que esto pasara Si yo llamé tu atención y terminamos en mi habitación Fui yo la mía terana Mariana, cántalo Mariana Con la mía terana Ecuador y Colombia, baby Ahí